Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video de una página llamada WikiHow que podemos encontrar todo lo que estemos buscando y traducir de otro idioma a esa página. Vamos de una vez. Ponemos WikiHow, también este en inglés y en español. Dice cómo hacer de todo, le damos y vemos una breve introducción, ya yo tengo mi cuenta. Entonces podemos ver qué podemos contribuir en eso. Pero ahora podemos ver todo lo que podemos hacer, mi perfil, podemos ver todo lo que podemos hacer en nuestro perfil y los mensajes son los que nos llegarán de las cosas que hemos hecho. Entonces aquí encontraremos un sinnúmero de cosas. Entonces podemos ver que quiero hacer un mapa. Un mapa, busco mapa. Y inmediatamente nos le da 5 formas de hacer un mapa en Minecraft. Entonces aquí en esta página podemos aprender a hacer muchas cosas y también podemos enseñar a otros a hacer muchas cosas. Como por ejemplo, esas personas se dedican a hacer pequeños artículos para enseñarnos varias cosas. Nosotros también podemos hacer de eso de la misma manera cuando estemos suscritos y podemos compartir nuestras ideas. Y así hacer un mundo mejor. Eso era todo amigos de YouTube. Espero que les haya ayudado. Y suscríbase en esta página muy buena. Tengo dos días que la estoy probando. Y me ha encantado. Les exuelto también que lo hagan. Gracias.